Humano Derecho, Radio Estación, presenta Buenos días, bienvenidos al séptimo programa del Miope en Radio, un espacio para hablar de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas sin escapismo. Les habla Humberto Sánchez Amaya. Desde hace poco más de un mes se han presentado en varios lugares de Caracas la agrupación Henry the Horse, como se llama el proyecto que le rinde tributo al disco Sargento Pimienta de los Beatles. Como muchos saben, los músicos británicos dejaron de presentarse en concierto por la complejidad que suponía en la época reproducir en trima la cantidad de sonidos que grababan en estudio. Ahora, esta banda tributo interpreta estas composiciones con unos arreglos que no solo mantienen la esencia del álbum, sino que también destaca otras perspectivas de la música hecha por los Beatles. Henry the Horse está conformado por Luis Irán, Hanna Kobayashi, Víctor Rodríguez, Luis Tafio Méndez, Francisco Chigui Valles. Hoy hablaremos con Luis Irán, arreglista de esta agrupación. Escuchemos dos temas de este clásico, Sgt. Pepper's Lonely y With a Little Help from My Friends. Gracias por ver el video. 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 entonces bueno, fue un trabajo bastante complejo, de ahí yo agarro esa maña de saber cómo entrompar a los Beatles y dije ok, esta vez no lo puedo hacer así porque es imposible por toda la instrumentación y la manera en que se grabó ese disco, pero sí por lo menos supe respetar la base de la esencia de cada una de las canciones y hacerme uso de las pequeñas cosas tecnológicas que tenía a la mano sin llegar a secuencias ni nada de eso, por ejemplo los pedales, los sonidos de los teclados de Víctor para que todo fuera interpretado en vivo, más ayudándonos con todo este tipo de cosas que te estoy nombrando, por ejemplo hay una canción que se llama She's Living Home, que es una canción que está hecha con arpas y toda una sección de cuerdas y nosotros estamos claros que eso no lo íbamos a hacer tal cual, era imposible, entonces lo que hicimos fue investigar las diferentes maneras en que artistas habían versionado esa canción durante todos estos tiempos y llegamos a una versión que es mucho más minimalista, yo solo con la guitarra, Víctor con una melódica que de cierta manera emula algo melancólico y bueno y la voz, la gran 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 voz de Hanna Kobayashi que es la protagonista de esa pieza y creo que logramos hacerle muchísimo honor a esa canción y de una manera muy personal, pero guardándole ese. ¿Cuál fue la más difícil de ver sonar? A ver, ahorita que estamos montando todo el disco hay varias que han sido un gran reto porque suenan fáciles pero a la hora de montarlas tienen bastante comida como decimos nosotros, te puedo decir que por ejemplo a Day in the Life la que cierra el disco requirió de trabajo, Good Morning, Good Morning, también tiene unas métricas rarísimas que también requirieron de mucho ensayo, de hecho todavía estamos ensayándolas para terminarlas de pulir, creo que esas dos probablemente, Being for the Benefit of Mr. Kai también, más que interpretarla era como encontrar el código para saber qué estaban haciendo ellos ahí, una vez que sabes qué están haciendo, bueno, fluye un poco, pero el análisis previo es súper importante, entonces creo que, te puedo nombrar esas tres, pero creo que en general todas las canciones del disco tienen una complejidad bastante particular. Luis, ¿y es tu disco favorito de los Beatles? No lo es, no lo es, pero me parece de verdad uno de los discos más importantes, o sea, no es mentira lo que dicen, tú cuando uno lo escucha desde el punto de vista de músico y desde el punto de vista de alguien que ha hecho discos y que ha podido meterse en el tema de la producción, entiendes todo lo que pasó ahí, sobre todo con los escasos recursos que había en esa época, es un disco que fue grabado en cuatro tracks, cuatro tracks, es una cosa que lo escuchas y todavía no entiendes cómo pasó eso, sin embargo, sí, yo tengo como un disco favorito de los Beatles diariamente, por ejemplo, hoy mi disco favorito es tal, no puedo decirte que tengo un disco favorito de los Beatles. Cuéntame, parece ser un proyecto que ya está cobrando vida, ¿no? Más allá del homenaje o el tributo que hubo en aquella semana llamada Liverpool Caracas, ya de la cabruja, saltaron a la Plaza Azul de Altamira, ahora, hoy jueves, tienen previsto presentarse en el EOD. ¿Tienen pensado continuar con Henry the Horse como proyecto musical? Bueno, estamos dejándolo fluido, de hecho eso lo hemos hablado, bueno, nosotros no hemos buscado esas fechas, sino que han llegado a nosotros tal y como llegó el proyecto en sí mismo, yo creo que nuestras ganas de hacer música, nuestras ganas de tocar canciones de los Beatles, que son nuestros héroes musicales, siempre van a estar ahí, y bueno, veremos qué pasa, pero realmente si te fijas ni siquiera tenemos redes sociales porque no pensamos que esto iba a pasar de un solo toque en la Sala Cabruja, y entonces está pasando todo esto, para nosotros es muy fino y nos gusta simplemente dejarlo fluir, y si salen cosas lo haremos con mucho gusto. Pero en el Nueva Handa sorprendió, porque se podría decir que buena parte de los que estaban en la Plaza Azul de Altamira no fueron a verlos ustedes como si ocurrió en la Sala Cabruja, que llenaron la sala, y la reacción fue increíble, ¿no? Bueno, esto también nos tomó por sorpresa, justamente por estar en un entorno tan distinto a lo que puede ser un tributo, un homenaje a los Beatles dentro de una generación completamente joven y nueva de músicos, la verdad que nos la pasamos súper bien. Entiendo. ¿Cuál es tu Beatle preferido? Paul McCartney. ¿Por qué? De calle, pero siempre he considerado que los Beatles no son los Beatles si falta uno de ellos, la verdad. ¿Por qué Paul? ¿Aló? ¿Por qué Paul? Ajá, sí. A ver, esto es como una historia un poco particular, ¿no? Yo empecé a escuchar los Beatles cuando yo tenía siete años, ¿no? Y por alguna razón a mí me castigaron, yo era muy niño, me castigaron y entonces me encerraron en el cuarto, porque no saliera ahí, yo prendí la televisión y vi las comiquitas de los Beatles y de ahí quedé prendado. Llegué al día siguiente al colegio a decirle a mis amigos que jugáramos a hacer los Beatles. Entonces, mi idea era yo ser John Lennon sin saber ni siquiera su nombre, pero él tenía como una particularidad a la hora del cuadro, en la composición del cuadro, él estaba siempre como de perfil y cantaba como mirando hacia arriba. Yo quería ser ese, pero un amigo mío se me adelantó y dijo que él iba a ser ese. Entonces, bueno, yo soy el otro, yo soy Paul. Y de ahí en adelante comencé como a enfocarme en ver lo que Paul hacía de manera natural, ¿no? Creo que de esa cosa de niño, de querer jugar a ser Paul, y bueno, déjame ver qué es lo que él hace. Y bueno, empecé a descubrir todas las cosas que Paul McCartney hizo como parte de esta banda y en mi caso muy, 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 muy personal, lo veo como el gran músico, ¿no? Más allá de que cada uno allá en la banda tenía como un papel bastante particular, Paul McCartney me parece incluso más irreverente musicalmente que John Lennon. Que John Lennon. Más allá de lo que la opinión pública, puedo decir, todo lo que está en el inconsciente colectivo acerca de John Lennon y toda la cosa contestataria de John, Paul me parece, verdad, brillante. De hecho, la idea del Sargento Pimienta de crear estos alter egos viene de Paul McCartney y de todas esas ganas que tenía él de expresar todo el tema del arte a través de la música. Y después, qué bueno, se mete John en el tema vanguardia y toda la cosa. Entonces, podría estar horas hablándote de eso, la verdad. Luis, una cosa que me llama la atención del Sargento Pimienta, obviamente, es la portada, ¿no? Bueno, para muchos la mejor portada del rock, ¿no? En toda su historia. Y esto me recuerda a un documental que vi en Netflix hace unas semanas que es sobre Mick Rock, el gran fotógrafo del rock, ¿no? Igual que su apellido, ¿no? Y hablaba con Carlos Serpa unas semanas aquí en el programa sobre cómo tal vez esta época digital, ¿no? Del streaming, en su momento del MP3, ha hecho que pierda cierta importancia la fotografía, ¿no? O el arte del disco en físico, ¿no? Todo lo que uno encontraba cuando compraba un LP o cuando compraba incluso un CD, ¿no? Y siendo tú un músico que siento que cuida esos detalles, porque tu trabajo, por ejemplo, como solista lo he visto, ¿no? Todo, por ejemplo, todo lo que, toda la parte gráfica que hubo con Maiketía cuando lo sacaste como sencillo, luego cuando sacaste el disco de la metamorfosis. ¿Qué consideras, qué piensas al respecto, no? De esa parte gráfica, ¿consideras que se ha perdido o han resucitado nuevas formas de rescatarlas y mantenerlas? Yo tengo un tema con todo lo que tiene que ver con la tecnología. Yo creo que ha habido una tendencia como muy grande, probablemente de gente que estaba muy acostumbrada a lo análogo, a como, no sé, desestimar la tecnología por diversas razones. Sin embargo, yo creo que la tecnología es para mí una herramienta para hacer muchas cosas. Dice la gente que con la llegada del CD, con la llegada del MP3, bueno, este tipo de cosas como las portadas, como el disco en físico, ya no tienen importancia. Sin embargo, se han abierto paso durante estos tiempos y tú ves como el resurgir del vinil. Está ahí, hay muchísima gente volviendo a editar sus obras en disco vinil y vuelven a hacer ediciones gráficas de sus portadas y todo eso. Yo creo que es algo que está ahí, es como el periódico. Más allá de la situación venezuela, el periódico, el papel, esa cosa orgánica de palpar, de sentirlo en tu piel, es algo que para mí es súper importante. Para mí, incluso el mismo ritual de ir a un sitio específico, uno va como peregrinando a un sitio específico, a buscar un disco que tiene una música que tú quieres y luego lo buscas, te lo llevas a la casa. Yo no quería que mis discos los abrieran otra persona que no fuera yo, ni siquiera los decidí. El plástico se lo tengo que quitar yo, yo tengo que sacar el libro, leer las letras. Todo eso a mí me parece que forma parte de un gran ritual que si bien de manera natural se ha ido perdiendo por justamente el tema de la tecnología, aún existe y creo que con la llegada del vinil se van rescatando porque es como los libros, los libros también están ahí, la gente sigue comprando libros y eso, más allá de que es menos, cuando la gente lo descubre, creo que muchísima gente queda como prendado de eso y a mí me parece súper importante. ¿Tu portada preferida de los Beatles? Abbey Road, debo decirlo. Creo que no lo planearon mucho, pero la composición, la foto per se, yo tuve la gran fortuna de estar ahí en Abbey Road y no imaginaba cómo hicieron para encuadrarse ahí. Obviamente ellos cerraron esa calle y pusieron una grúa, no sé qué habrán hecho ahí, pero me parece que es una gran, gran, gran portada. Me parece incluso, a mí me gusta más que la de Sargento Pimienta. Y sí, eso que la de Sargento fue mucho más trabajada, fue una instalación. Bueno, como solista, Irán, ¿qué hay por ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás preparando? ¿Qué podemos ver pronto de Irán? Bueno, Henry me ha quitado un poco de tiempo, porque ya yo había entrado en el estudio a hacer cosas nuevas, pues ya tengo como temas como para comenzar a armar lo que podía ser un nuevo disco. No estoy en ese trabajo. Pero bueno, ha surgido todo esto de Henry y esto es como un trabajo de radio hormiguita que requiere de tiempo. O sea, no es algo que podemos simplemente llegar y dedicarle las dos horas de ensayo en el estudio, sino que cada uno por su lado en su casa tiene que dedicarle tiempo a practicarlo y bueno, meterse en las canciones. Entonces, bueno, he tenido que hacer esa pausa, pero sí, por ahí vienen cosas nuevas que ya estoy comenzando a trabajar en estudios de grabación. Bueno, ya les diré las coordenadas cuando tenga algo para... O sea, se podría decir que en 2018, escuchemos, no sé si hay un disco, pero tal vez un tema o dos temas de Luis Hidalgo. Ojalá, ojalá dice así. Ojalá dice así. Me encantaría que fuera así. Eso es mis planes. De hecho, mis planes eran que fueran en este año, pero bueno, ya conocemos cómo es todo. De hecho, por eso es que ni siquiera digo fecha, porque me da como miedo entonces no cumplirla. Entonces, bueno, yo espero que sí. Se podría decir que ya se cerró la etapa de la metamorfosis, Luis. Para mí sí, para mí sí. La verdad que sí, pero por ahí siguen apareciendo, oportunidades, todo que gente que quiere vernos tocar el disco en vivo. Y bueno, yo no lo he rechazado, ¿no? Porque creo que más bien es una gran fortuna que aún la gente le sigue prestando atención a un disco que, bueno, que ya va para, yo no sé, dos años. Va a cumplir en el año que viene, en marzo. Y de un disco que comenzó a promocionarse hace tres. Entonces, creo que eso siga pasando. Para mí es una gran fortuna. Pero yo ya lo cerré, yo sí necesito seguir adelante, porque como me pasó en su momento, la metamorfosis significó algo importante en mi vida. Bueno, ya yo estoy en otra etapa, en otra fase, ¿no? Entonces, creo que para mí es importante, me lo pide el estómago, me lo pide el espíritu, ya empezar a mostrar las cosas nuevas que hay por ahí. ¿Y qué reflexión queda después de la metamorfosis como ópera prima en tu debut como solista? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué reflexión queda? Es decir, que me imagino que había un temor, ¿no? De comenzar una etapa sin los paranoias, de comenzar solo. Viene la metamorfosis, es un disco que hace bastante ruido, que tiene buenas críticas, ¿no? Cuando sale. ¿Qué queda en Luis Girán después de ese lanzamiento, no? ¿Hay una mayor seguridad de tu trabajo como solista? Es como súper ambiguo, Humberto, súper ambiguo, porque si bien siento que puedo seguir adelante, que no dependo del nombre de una banda que de cierta manera me dé un anonimato que me permita como esconderme de ciertas cosas, de ciertos errores, de ciertas fallas, siento que, bueno, ok, ya estoy ahí, ya la gente sabe que soy yo, ya hay un disco que la gente lo ha recibido con cariño, ajá, ¿y ahora qué viene? Entonces como que siento que tengo que, más allá de pensar en lo típico que dicen todos los artistas del público y de la gente, el artista que se dedica únicamente al público, pienso en mí mismo, digo, ok, ¿cómo yo continúo esto, no? Yo mismo, porque si en ese momento estoy haciendo algo que es relevante para mí, que hace conexión entre lo que es mi vida y lo que estoy haciendo como música, como arte, que es lo que viene, porque no puedo, yo siento que no puedo echar para atrás, no puedo bajarme la barra a mí mismo. Entonces eso a uno lo llena de angustias y todo ese tipo de cosas. O sea, asumo que eso es parte de la gasolina que hace que uno siga adelante, ¿no? Pero es así como me siento. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Humberto. Seguro. ¡Giddy-o, giddy-o, giddy-o! ¡Giddy-o, giddy-o, giddy-o! ¡Giddy-o, giddy-o, giddy-o, giddy-o! ¡Giddy-o, giddy-o, 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 giddy-o! ¡Giddy-o, giddy-o, giddy-o, giddy-o! Wow ¡Suscríbete! 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 Escuchemos Wow, del más reciente disco de Beck. ¿Pillaron que la canción hace guiños al trap? Pues sí, es un disco bastante movido, bailable. Totalmente diferente a lo que presentó en Morning Face en el año 2014. Colors es un disco producido por Beck en conjunto con Grant Carstin, quien ha ejercido el mismo rol en álbumes como Conkran and Gold de Foo Fighters, This Is Acting de Sia y 25 de Adele. La semana pasada el dúo venezolano La Pequeña Revancha estrenó el video de la canción A Mi Pesar del disco Pasos Sin Copados, que el conjunto conformado por Claudio Lizard de Juan Almillo lanzó el año pasado. Amor, deseo, odiar, querer, entender, estar en la vida. Volverte a estar, volverte a amar, volver a ti y revivir, volver a estar, volver a odiar. Poder perdir cuando te di, mirar tus ojos de cristal, pensar que aún me tienes mal, Odear, saber, tienes poder. Te ves feliz a mí, pensar, pensar que ya no vas a estar, amor, tener poder. Odear, tienes poder, ¿por qué no estás? Te ves feliz a mí, pensar, pensar que ya no vas a estar, amor, tener poder. Te ves feliz a mí, pensar que ya no vas a estar, amor, tener poder. Te ves feliz a mí, pensar que ya no vas a estar, amor, tener poder. Te ves feliz a mí, pensar que ya no vas a estar, amor, tener poder. Odear, tienes poder. Odear, tienes poder. Odear, tienes poder. Te ves feliz a mí, pensar, pensar que ya no vas a estar, amor, tener poder. Te ves feliz a mí, pensar que ya no vas a estar, amor, tener poder. ¡Suscríbete al canal! Acaba de ser estrenado por La Pequeña Revancha. La pieza audiovisual fue dirigida por Claudio Lizardo, cantante del dúo que también integra a Juan Almedillo de Los Mertas. La semana pasada se estrenó en la película venezolana Bárbara, de John Petrichel. Protagonizada por Alberto Elifa, cuenta la historia de un travesti que es despedido del bar en el que trabajó durante años. Al sentirse desplazada y estafada por el dueño, que también fue su amante, roba al empresario y huye hacia el llano venezolano. Allá, en esas lejanías, conoce a un joven que huye de los asesinos de su familia. En ese viaje, que ambos emprenden, encuentran la redención. Dejan atrás sus demonios. La película tiene un final onírico muy bien logrado que recupera un arranque flojo por problemas de sonido. Además, por momentos, Alifa luce incómodo con el papel, pero paulatinamente se nota una mayor compenetración con el personaje. Petrichel se reivindica con este feel de ficción. Mucho mejor que El relajo del loro, un largometraje repleto de maniqueísmo que se centra en la historia venezolana entre 1958 y los albores del chavismo a través de las vivencias de un loro que vive con distintas familias. Hay gente que se parece a las nubes Cambian con tanta facilidad Hoy te mojan con su lluvia el alma Y tú te dejas mojar Y al salir el sol se va Hay gente que parece de cuentos Viven en castillos de cristal Que no tienen puertas ni ventanas Donde no se puede entrar De donde nunca saldrán Hay gente que trata de ser gente Hay gente que nunca lo será Hay gente, lo sé Pero a veces no la puedo encontrar Ni en la calle Ni en el mar Ni en el sol Ni en mi morra Ni en cualquier cuerpo Gente que se parece a la hoja Al caerse Al caerse No se vuelve a levantar Y luego Al sentir que son pisadas Tratan en vano de hallar En el viento libertad Pero hay mucha gente Todavía Libres como un sueño en Navidad Dueñas de mil cantos y un camino Que ofrecen a los demás Para por el caminar Hay gente que no vende sus ideas Gente que no compra libertad Hay gente que no se disfraza el alma Con vestidos de igualdad Gente que sabe escuchar Al que canta por no hablar O al que está triste Hay gente que no miente Con verdades Gente que no usa A los demás Hay gente que va a llenar De canciones Esta inmensa soledad Gente que comprenderá Que hay mil cosas Que cambiar En nuestra tierra En nuestra tierra En nuestra tierra En nuestra tierra Para ti, para mí, para todos Que inventaron madrugadas En nuestra tierra Para cualquier guitarra Trastrochada en un cuarto En nuestra tierra Para todas las mentiras Que nos vivimos En nuestra tierra En nuestra tierra Lo que acaban de oír es La canción de la gente A cargo de Juan Olmedillo El tema Forma parte de un disco En honor a Petete Lizardo De la misma gente Que se editó en 2014 Canciones de la gente Como se llama el álbum Es una buena obra Que reunió a cantantes Como Boston Rex Luis Irán Luz Verde Linte Cabezales Carlos Angola Reyes Ahora Colocaremos otra canción Las Noticias Cantada por Claudia Lizardo Hija de Petete Devuelvanme la madrugada Permítanme ser lo que he sido Que quede mi casa cerrada Si tengo la llave conmigo Devuélvanme las esperanzas Que se sientan libres los niños Protejan mi espacio ocupado Defiendan mis sueños vencidos Devuélvanme la madrugada Que por mí lloran mil callejones Devuélvan mis horas mojadas En sangre palabras y acordes Devuélvan mis metros cuadrados En gente sudor y canciones Devuélvanme lo que es mío Y encuentren la paz sin cañones Devuélvanme la madrugada Para recoger mis mentiras Devuélvanme las serenatas De esta ciudad intranquila Devuélvan al hombre el trabajo Y en las casas pongan familias Devuélvan la fe a los que pierden Devuélvan las buenas noticias Las noticias Las buenas noticias Las noticias Las buenas noticias Pero devuélvanme la madrugada Ahora que toco la queda Devuélvanme aquella nostalgia De ver como el sol se despierta Y encuentren razones sencillas Hallan en palacios y reinas Pero devuélvanme la madrugada Pero devuélvanme la madrugada Y brindemos con llanto de tierra Devuélvanme la madrugada Para recoger mis mentiras Devuélvanme la madrugada De esta ciudad intranquila Devuélvan al hombre el trabajo Y en las casas pongan familias Devuélvan la fe a los que pierden Devuélvan las buenas noticias Las noticias, las buenas noticias, las noticias, las buenas noticias. Ahora nos vamos a Argentina. Colocaremos Vuelta por el Universo, la mejor canción de Colores Santos, ese disco que Gustavo Cerati y Daniel Melero grabaron en 1992. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vuelta por el Universo, cada vez más lejos. Gracias por ver el video. Vuelta por el Universo, cada vez más lejos. Vuelta por el Universo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un golpe de espuma o en la tierra encantada que me arrastra hasta el mar. Es inevitable un recuerdo que me abraza. Un vacío insoportable lo que ahora nos separa. Un hombre está en el viento en la ruta de un valle. Es un tesoro que buscaba en las horas cariadas que me han visto llorar. La luz se apaga. Con un capricho del destino, luz de maga. No imagino la vida sin ti. La luz se apaga. Otro rumbo en mi camino, querida amada. No me acostumo a estar vacío sin ti. Es inevitable en la bahía de tu cuerpo. Hay una caricia en la sombra. Y es interminable y me falta el aliento. Soy quien te soy quien te nombra. No me acostumo a estar vacío sin ti. No me acostumo a estar vacío sin ti. Otro rumbo en mi camino, querida amada. No me acostumo a estar vacío sin ti. No me acostumo a estar vacío sin ti. Esos eran los Cremaparaíso. Ahora escuchemos Amor de Madre. De Winshot Shaffer, uno de los mejores discos editados en Venezuela el año pasado. La canción Mi Otro Mundo. 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 Mi Otro Mundo. Mi Otro Mundo. Mi Otro Mundo. La canción 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 Mi Otro Mundo. Todos hacen mucho ruido Ahora vuelvo a mi otro mundo Contigo Y nunca tuve una respuesta Y otro mundo me espera Nos despedimos con el audio de una entrevista realizada por el español Joaquín Soler Serrano En su programa A Fondo al escritor argentino Jorge Luis Borges La grabación es del año 1980 Dedico esta línea que el escritor argentino dice en la conversación A todos aquellos que tienen un amigo en otro país Les habló Humberto Sánchez Amaya en el Miopen Radio por Humano Derecho Radio Estación Nos vemos la próxima semana Nos pueden seguir en Twitter por arroba miopia web Y a pesar de la miopia en Facebook También tenemos página www.elmiope.com Saludos ¿Cómo ha sido la inteligencia de los hermanos Después de que dejaron la convivencia? Este ha sido perfecto La comunicación ha sido buena Sí, este ha sido perfecto Es que la amistad no necesita frecuencia El amor sí Pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no Puede prescindir de la frecuencia O de la frecuentación En cambio el amor no, el amor está lleno de ansiedades De dudas Un día de ausencia puede ser terrible Pero yo tengo amigos íntimos A quienes veo diremos tres o cuatro veces al año Y a otros ya no los veo porque ya se han muerto Por ejemplo, usted vive Casares Nos veremos quizá cuatro o cinco veces al año Y somos íntimos amigos Tuvo un tiempo que se veían más a menudo Bueno, cuando colaboramos juntos Claro Perú, quizá uno de mis mejores amigos Bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado Porque cuando hablamos de temas generales Y era muy tímido también Le parecía Bueno, contar algo personal Porque es una impertinencia Es que nunca nos hicimos confidencias La amistad puede prescindir de la confidencia ¿Cuándo? El amor no, el amor Bueno, si no hay una confidencia Uno ya lo siente como una tradición Es que nunca nos hicimos confidencias La amistad puede prescindir de la confidencia ¿Cuándo? El amor no, el amor Bueno, si no hay una confidencia Uno ya lo siente como una tradición Es que nunca nos hicimos confidencias La amistad puede prescindir de la confidencia ¿Cuándo? El amor no, el amor Bueno, si no hay una confidencia Uno ya lo siente como una tradición